Directiva No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que hoy me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases por que me muero El Cristo de su montaña El cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de la montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no matras, lomita Se ve Dolores y Dalgo Yo hoy me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Música Música